Caipane cerrará la sexta edición del Rock por la Vida, concierto organizado por Radiodifusoras y el gobierno de Jalisco para hacer conciencia frente a los suicidios juveniles. Cuando empezamos el festival, éramos el segundo lugar en número de suicidios entre los 18 y los 25 años, o sea, no porcentualmente, sino en número de casos. Se suicidaba más gente aquí que en el DF o que en poblaciones con mayor densidad como Monterrey. Entonces, ahora el 2012, en ese mismo target de edad de 18 a 25, ha bajado como 30 puntos, se ha disminuido muchísimo. En total serán nueve bandas de rock, entre las que están los Bunkers, La Lupita, Bomba Estéreo y Forceps. Los boletos son gratuitos y quedan menos de la mitad de los 40 mil disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!